Este miércoles... Tú naciste con bigote, tío. Sí, nací con bigote. Juan y Medio y María Parrado acompañan a una mujer maravillosa, Paquita. Hoy soy la mujer más feliz del mundo. No tengo claridad. Te lo juro. Gente maravillosa. Sí, me lo paso también cantando y gracias a Juan, a Menuda Noche y a Canal Sur, que es mi casa. Este miércoles por la noche en Canal Sur.